Écoutez-moi, moi l'enchanteuse, à tes amis, parlez-moi, à vos amours, à vos amis, baté-leur de cette fille au ciel mort, et de son rêve fort. Emma Koch es una joven cantante holandesa que ha cautivado al mundo con su voz. Nació el 12 de marzo de 2008 en Maastricht, Países Bajos, y su interpretación de Voila en un concierto del célebre violinista y director de orquesta André Rieu ha sido vista más de 25 millones de veces. Y es que Emma Koch no solo conmueve al público con su voz, sino también con su historia. Desde los 10 años sufre una rara enfermedad llamada gastroparesia, que hace que los músculos de su estómago trabajen muy lentamente o no trabajen en absoluto. En pocas palabras, su estómago está paralizado. Y debido a su enfermedad, solo puede comer cantidades muy pequeñitas. Pero ella no ha dejado de soñar y a pesar de su condición, ha luchado por cumplir su sueño de ser cantante. Como ella lo comenta, cantar es mi terapia, la música es mi vida. Pero también deben conocer que antes de su video viral con André Rieu, ganó el reality The Voice Kids en Países Bajos. Esto fue en el 2021. Tiene una voz única e increíble. ¿Qué les parece su voz? Emma Koch utiliza su voz para crear conciencia. Y en 2023 fundó GastroStars, una fundación para ayudar a pacientes con esta enfermedad. Toda su familia ha apoyado a esta niña, que es una artista completa. Ya vamos a escuchar su canción, Voila, con su una interpretación única. Aquí, en esta presentación, André Rieu comenta que su hermano también estuvo con la orquesta, pero en el violín. También cuenta la historia de Emma. Escuchemos lo que dice. Así que comencemos con esta canción. Aquí el video va a estar con la letra en francés y la traducción al español, pero en el primer comentario les dejo la letra original para que en su idioma puedan leerlo y entender lo que canta Emma. Escuchemos. Me la cantante. A te mi. Parle. Te moi. A vos amour. A vos amour. Bález-le. De cette fille au sien mort. Et de ce rêve fort. Que hermoso es que comienza con una voz suave. Es como que hubieran puesto a cantar en el escenario un angelito. La verdad, una voz muy dulce, muy suave. Y ya las primeras notas de su voz conmueve al público. Moi, ce que je veux, c'est créer des histoires qui arrivent jusqu'à vous. C'est tout. Voilà, 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 voilà qui je suis. Mais voilà, mes messieurs, mes années, j'ai peur. Oui, mais voilà tout le bris et tout le silence. Et c'est que, en interpretant, cette chanson montre une technique vocale impressionante pour la âge qu'il y a une voix, wow, talento en desarrollo unique, une estrella en potencia, wow. Regardez-moi Odez-moi ce qu'il nous reste Regardez-moi Avant que je me déteste Crois-vous dire que les lèvres de notre ne vous diront pas C'est peu de choses, mais moi, tout ce que j'ai, je l'ai déposé là Voilà Voilà, 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 voilà qui je suis Mais voilà, mes messieurs, mes années, c'est fini C'est mes gueules, c'est mon cri Mais voilà, tant pis Voilà, 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 voilà la justice Mon amour et mon vie Comme je crie, comme je rie Mais voilà tout le bris Et tout le silence Wow, qué hermoso Tiene una voz muy clarita, muy emotiva Tiene capacidad para transmitir las emociones de la letra de la canción Sus gestos también, tiene un buen dominio escénico Me encanta M'emmé, 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 m'emmé contou Voilà, 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 voilà qui je suis Mais voilà, même ici, mes années, je courais Mais voilà tout le bris Et tout le vir aussi ¡Qué hermoso! Pero ¿cómo es posible? Su tono de voz es suave pero tiene una voz poderosa, su rango vocal es amplio, es que alcanza notas con gran facilidad pero también contagia de esa emoción. Yo no sé ustedes qué vayan sintiendo en esta canción, su voz es increíble y vuelvo y repito, es un angelito puesto a cantar en un escenario, me encanta. ¡Gracias! ¡Gracias! Me encantan esos adornos vocales que le he puesto ahí para aprovechar la música, la emoción, la orquesta y matizar con su voz, me encanta. ¡Gracias! 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 Más allá de su edad Tiene la fuerza, la interpretación, la emoción Esto es increíble Increíble Y esta canción resalta tanto su talento Que wow Ustedes pueden ver en pantalla personas llorando Disfrutando de la música Viviendo el sentimiento Esto es increíble Demasiado Que buen apoyo de aire Que buena técnica Wow Me quedé al final No esperé esa nota increíble Lo ha sostenido súper bien Wow Es una voz única Merece la pena ser más reconocida A nivel mundial La verdad me encanta sorprenderme Con voces extraordinarias No lo pude creer Me quedé así como que wow A veces uno dice No creo que tenga esa voz tan increíble Tengo que escucharla Veamos qué pasa Pero para tener 15 años Tiene una voz enorme Espectacular No canta solamente maravilloso Sino que también A pesar de su enfermedad Puede tener un buen apoyo de aire Una buena pronunciación La oportunidad que le dio a Andrés Río Para que ella pueda cantar Y estar con la orquesta Es única Así que comenten Lo que sintieron Al escucharla cantar La habían escuchado antes La conocían Si no Hoy la conocemos juntos Me ha encantado muchísimo Si tienen alguna otra canción De ella Que quisieran que escuche Recomiéndenmelo Coméntenlo Mi nombre es Pau Carolina Soprano Soy cantante vocal coach Muy feliz de sus recomendaciones Me he quedado sin palabras Una voz talentosísima Y claro Muchos de ustedes También han de quedar sorprendidos Con este gran Gran talento No te olvides compartir el video Suscríbete al canal Activa la campanita De notificaciones Y nos vemos a una próxima Soy Pau Carolina Soprano Vocal coach Nos vemos Adiós Adiós Adiós